Dejo la vecina, que le dejo a hacer, que le dejo a hacer, con cosas de la vida, que le dejo a hacer, con cosas de la vida. Echale pimienta y sal para que goce la navidad, échale pimienta y sal para que goce la navidad. Echale, 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 echale pimienta y sal para que goce la navidad. El reloj de Willy, acabamos juntos con el reloj de Willy, acabamos juntos con el reloj de Willy. Echale kirchner y se habla bonito, esos campos suenan ahí, el ocho y che gritadito. Echale pulita para que lo goce, échale palito para que no va, echale pulito para que no goce, pone a un plantito que no se no va. Echale pimienta y sal para que goce la navidad,יה single on the ihop, ha hecho lavación y sal para que goce la navidad. Échale, 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 échale Que te quede a mi fiesta y sabes para que no se la paga Bárbara y Petrona pues salieron un día Bárbara y Petrona pues salieron un día Bárbara y Petrona pues salieron un día Bárbara y Petrona pues perdí mi heredita Eso es pañetilla y desabusa la gracia El día comapa, que alza papá tiene El día de la tienda, el día de la tienda El día de la tienda, el día de la tienda Una rosa manta Échale pimienta y sal para que goce la Navidad Échale pimienta y sal para que goce la Navidad Échale, 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 échale Échale pimienta y sal para que goce la Navidad La ch希望 de la tienda, que me he olvidado Me he olvidado, me he gustas, Talleros Me he olvidado, me he gustas, Talleros C scientifiques, ¿ When I here always Hans-H três Echale pimienta y sal para que goce la Navidad.